Varias personas fueron detenidas por posesión y microtráfico de droga durante este fin de semana en diferentes puntos de Guayaquil. Julio César Saona nos da los detalles de esta información. Fin de semana movido para agentes antinarcóticos en Guayaquil, pues se conocieron varios casos, los cuales autoridades de seguridad lograron percatarse y neutralizar durante estas últimas horas. El primero se dio en la avenida Quito cuando se detuvo la marcha de un vehículo en el cual se encontraron sustancias prohibidas. Donde a los cuatro ocupantes, a uno de ellos, se les encontró sustancias sujetas a fiscalización. Más o menos presuntamente es una sustancia blanquecina, 95 gramos, presuntamente cocaína y una sustancia verdosa, presuntamente marihuana. De ahí que los sospechosos fueron trasladados hasta la fiscalía para comenzar las investigaciones. No, nos encontramos en circulación normal y se les detuvo la marcha, se les hizo el registro de rutina y se les encontró las sustancias. Asimismo avanzamos a lo que es la unidad de flagrancia, a Alban Borja, se tomó contacto con el señor fiscal, el cual manifestó que se había el procedimiento correcto. En el sector del Cristo del Consuelo también se ejecutó un operativo y se logró dar con varios sujetos, los cuales, se presumen, se dedicaban al comercio de alcaloides. Donde se observó a un ciudadano que estaba en una forma inusual, realizando el conocido cruce de manos con diferentes ciudadanos. Aparentemente, presumiblemente se encontró cocaína, base de cocaína y marihuana. Y mediante la modalidad cruce de manos, también se detuvo a otros individuos, los cuales también se presume comercializaban droga en el Guasmo, al sur de Guayaquil. Se percató de la presencia de un sujeto, el mismo que portaba las sustancias que constan como evidencias, las mismas que iban a ser expendidas a varios jóvenes y niños del sector. Se encontraba en una esquina de uno de los barrios, al cual se le acercaban varias personas, con el fin de adquirir esta poderosa sustancia ilícita llamada H. Informó Julio César Saona.